¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Avatar City y chicos, este juego también se cree que es una copia de Avatar, así que vamos a ver qué tal está. Lo primero que no me gusta de este juego chicos es que salen muchos anuncios publicitarios y también hay como un pequeño glitch que hace que como que parpadee la pantalla y todo el tiempo veas como una línea negra. Lo que sí me gusta de este juego es que tenemos varias opciones para crear personajes y también si te gustó algún accesorio que tiene ese simbolito como de reproducción de video pues simplemente ves un video, un anuncio publicitario y ya puedes acceder a ese accesorio. Y la verdad es que me gustó como puedes crear a tu personaje. Yo le puse en cámara rápida chicos porque en serio duré más de 5 minutos creando mi avatar. Al final la verdad es que no me decidía por el cabello ni por los accesorios y fue muy difícil crear mi avatar pero pues esto ya es cosa mía que siempre tardo mucho como les digo. Hay opciones que son entre comillas gratis pero te piden ver un anuncio. Otra cosa que no me gustó es que no abarca la pantalla completa sino que te salen esas tiras rosas como con tiburones, barquitos y ositos y la verdad es que eso no me gustó. Así que pues no me decido muy bien qué cosas ponerle a mi avatar porque tenemos algunas opciones limitadas y otras que a mí me gustan bastante pero tampoco quiero ver anuncios publicitarios. Al final decidí dejarlas así como con colores verdes y solamente me faltan los zapatos. En serio chicos sí que hay varias opciones para hacer outfits incluso hay como cosas de anime. Hay más que nada cosas de Naruto así que la verdad están bonitas. Está el short que utiliza Sakura y la verdad es que me encanta bastante. Yo creo que voy a dejar esos zapatos y ya vieron chicos que aparece como un apagón y se ve como por segundos la pantalla negra. Ese es el glitch que les digo que pasa. La primera parte que vamos a visitar es la casa porque es lo que más me encanta ver. Todas las casas que hay en todos los juegos. Chicos los anuncios publicitarios que salen arriba los puedes tachar pero en cuanto lo quitas después sale otro así que la verdad es que no tiene caso que tú quites el anuncio publicitario de arriba porque volverá a salir. La verdad es que estos avatars que son infantes se ven bonitos. Tenemos algunos, bueno bastantes infantes y aquí están en esta casa. Pero lo triste o no sé si es raro es que aquí hay como departamentos así que estas dos niñas están viviendo solas en este departamento. Como pueden ver tenemos baño, tenemos opciones de comida y lo que más me encanta chicos es que tenemos así como un tipo recetario. Aquí en esta otra habitación tenemos como más cosas infantiles y todos son niños chicos. No hay ningún adulto en esta casa. Como les digo todos son departamentos así que cada casa es independiente tiene su propio baño, tiene todos sus accesorios, tiene su propia cocina y cada casa tiene cosas diferentes. Por ejemplo esta tiene una PC y la otra tenía una tele gigante que va con anuncios publicitarios. Esta es la última casa que tenemos chicos. Es la que está como al tercer piso porque pues ya pasamos por el primero y el segundo. La cena aquí está bloqueada y en este pizarrancito de acá tenemos un recetario que nos va diciendo que cosas podemos mezclar para crear otras comidas. Por ejemplo aquí estaba el pie de manzana, una pasta y hasta el final viene como hacer una hamburguesa. Yo intenté hacer la hamburguesa chicos pero el pan no se separa. No sé por alguna razón mi pan se queda así junto para siempre. Y no me gustó casi este juego chicos por dos cosas. Bueno por varias cosas. Este glitch que es muy molesto a la vista no sé ustedes pero a mí me molesta bastante. Dos. La pantalla no es completa sino que tiene esas dos cositas rosas. Imagínense cuánto espacio roba en la pantalla. Las tiritas rosas con tiburones, flores o lo que sea que traiga. La casa y el juego en sí la verdad está bastante bonito. La creación de personajes también y que te den la opción para ver anuncios publicitarios está bien. Y otra de las cosas chicos es que salen demasiados anuncios publicitarios en este juego. Aquí estamos en el hospital chicos la verdad es que está bonito. Incluso yo saqué a mi personaje para medirlo. Y la verdad es que yo quisiera tener la estatura que tiene mi avatar aquí. Mi avatar mide 1.75. Me gustaría tener esa estatura chicos porque yo en la vida real mido 1.58. La verdad es que soy bastante bastante bajita. Así que pues quiero la estatura de mi avatar aquí en este juego chicos. Por cierto si ustedes no han jugado este juego ya saben que lo pueden buscar en su teléfono o en su iPad o donde ustedes jueguen. Yo aquí me moría de ganas por ver las cositas de los bebés. Incluso creí que viendo un anuncio publicitario iba a poder ver un bebecito ahí en esa cunita. Pero no. Si mire el anuncio publicitario y cada vez que tú ves un anuncio publicitario dura 30 segundos. La verdad chicos es que no tarda tanto tiempo ver un video. Pero si te salen varios anuncios la verdad es que si te cansa bastante. Tenemos varias animaciones también. El juego tiene como algunos fallos. Pero la verdad es que me gustó este jueguito. Ya les dije lo malo y lo bueno. Lo bueno es que puedes ver anuncios publicitarios. Lo malo es que te salen demasiados anuncios publicitarios. También hay un parque chicos que todo es funcional. Puedes mover el carrusel. El jueguito ese que me da miedo. Y también este de aquí. La verdad es que se ve bonito. Incluso hay como una blanca nieves ahí. Y este juego también se puede poner bastante oscuro. La lunita tiene incluso un sombrerito. Un gorrito para dormir. Si se mira muy lindo. Y este parque la verdad es que yo le doy un 10 de 10. Hay opciones de video como en todas las partes de este juego. Aquí en la escuela. Uy. También se mueve a veces como un poco raro. Como con lag. La verdad es que está bastante pequeña. Pero si se ve bien. Tenemos cepillo de diente para chicos y para chicas. El baño. Tenemos como literas. Entonces no es una escuela. Es otra casa. O es como tipo campamento. Pues no lo entendí muy bien chicos. Y aquí tenemos un área de juegos. Este ya es otra locación chicos. Todo lo que le voy mostrando son ocasiones diferentes. Y aquí la verdad es que me gustó este osote. No sé qué opinan ustedes de este juego hasta ahorita. Pero yo tengo varias quejas que ya se los dije. No sé si me quejo mucho o no sé chicos. Pero también me ha gustado este juego. A ver que otra cosa más podemos hacer. Que tal si metemos una monedita. Y uy ya perdí tan rápido. Ni siquiera le entendí muy bien a ese juego. Aquí hay otro de anuncio publicitario. La ruleta también. Aquí esta tarjeta chicos que está por acá. Este es un boleto. Este no sale de aquí chicos. Pero si tú pasas esta tarjeta por aquí. Te da bastantes monedas para seguir jugando. Así que puedes tener así como monedas infinitas. Yo metí varios tickets a esa parte de ahí. Porque quería ganarme un juguetito. Pero tres tickets no son suficientes. Para ganarte algo de ese lugar de ahí. Ya que si tú metes por lo menos tres como yo. No se abre para nada esa maquinita. Así que pues chicos. ¿Qué les pareció esta parte donde podemos jugar? Que es como un arcade. A mí la verdad es que me ha gustado bastante. Aunque no me gané nada. Y por último chicos. Aquí tenemos un laboratorio. Que la verdad está súper súper genial. Aquí hacen experimentos. Es como una base lunar. E incluso si tú ves un anuncio publicitario. Puedes acceder a esa. A ese ovni chicos. A esa nave espacial. La verdad es que se ve súper súper genial. Así que pues chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si les ha gustado este juego. Y ya saben que aparecerá. Fijado en el primer comentario. Si no en la descripción de este video. Así que pues chicos. Ya no podemos hacer experimentos con esta personita. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.